Tengo acá a Roberto Saban. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gustazo estar de vuelta contigo acá, che. Bueno, bienvenido. Y tengo del otro lado de la línea, del otro lado del Río de la Plata, a Jorge García y Razábal. Bienvenido, Jorge. Bueno, buen día, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Bueno, el pajarito se puso a escribir y armó un libro, Historias de Amor y Tupamaros. ¿Por qué este título, mi amigo? Porque usted trasciende a la moria de los tupamaros en el libro, por lo que leí. El problema fue que yo no me había propuesto el carácter que tienen esos relatos. Después de haberlos retocado y darles vuelta mucho tiempo, se me ocurrió ese título porque es una visión, para decirlo de alguna manera, es una visión intimista de una realidad que me tocó vivir. Claro. No tiene nada que ver con la leyenda tupamara ni con una visión épica. Es simplemente la percepción subjetiva del relator, porque casi todos son en primera persona. Y bueno, resultó este carácter, o sea, una mirada de un militante de clase media, porque no era de la clase obrera. Y bueno, resultó eso, ese carácter que, bueno, al final me dejó conforme y el título que le dije, que le puse, fue Amor y Tupamaros. Como habrás visto, hay muchos relatos de ese tipo. Sí, señor. Y Tupamaros porque fue el entorno donde se desarrollan los relatos, pero sin hacer alusión directa al MLN. O sea, que era sobreentendido a lo largo del libro. Ese es el entorno donde fue posible esos relatos, ¿no? ¿En qué momento arrancaron los relatos, Jorge? Mirá, si te cuento. Ojalá hubiera sido como Hemingway, que escribió un montón de páginas por día. Y estos relatos empezaron hace más o menos 10 años atrás. Porque en realidad, ¿cómo te podría decir? No soy escritor de oficio. Más bien yo me definiría, para decirlo de alguna manera, como un escritor espontáneo. Y con el tiempo fui corrigiendo, retojando, hasta llegar al día de la presentación. Pero ya te digo, 10 años o un poco más me llevaron esos relatos. Está muy bien. Una década. ¿Y cómo se mete Roberto en todo esto? A ver, Roberto, ¿cómo te metiste vos acá? Contá vos primero cómo se metió Roberto, y después le pregunto a Roberto cómo él se metió. Dale. No, el Roberto se mete porque somos amigos y participamos en la... Él estaba al tanto de todo esto, y en un momento le damos a la conclusión de que él ilustrara a través de la técnica del collage los cuentos. Y bueno, y después él se mostró dispuesto y ahí está plasmado en el oído. ¿Y cómo arrancó en ti, Roberto, esta técnica del collage? ¿Cómo arrancó este arte? Yo venía trabajando, trabajo al óleo, en tango y gordas durante los años 2000, y a partir de una muestra que se llama Deportados, que anda girando todavía por el país... ¿Deportados? Deportados. Es una muestra que relata la historia de mis viejos, la saga de escape del fascismo europeo, de estos dos jóvenes. A mí me llevó a recrear esa historia a través de cartas, de fotos, mis propios dibujos, en una técnica de collage que me permite mezclar mi propia mano con la realidad de esos personajes, con la mano real, el manuscrito. Después lo volví a hacer en otro libro, en un trabajo que es sobre literatura en la dictadura argentina. Es un trabajo de tesis de Karen Saban, que también está ilustrado con el mismo espíritu, buscando elementos de lo real, en cuanto a titulares de diarios y esquemas de dónde estaban los lugares de la tortura, a la vez que los propios manuscritos de la autora. Y con Jorge la idea fue buscar aquellas fechas claves de sus largos años de detención, cuando fue detenido, los episodios por los cuales de alguna manera estuvo involucrado. Y ahí hay una investigación en los diarios de la época, donde después de muchos meses de fotocopiar y registrar titulares y avisos sobre los acontecimientos de esos años 70, me permiten armar con los relatos de Jorge objetos que tienen que ver con su detención, cacharros, el lápiz, el revólver, el cuidado con las armas. Es decir, toda esa mezcla me permite entonces elaborar estas 12 tablitas en donde cada una refiere a uno de los cuentos. Entonces ahí encontrás esta mezcla en un collage donde hay avisos de diario, pero también hay fotos, también hay tipos que están atrás de la celda con el número de la celda que Pajarito tenía. O sea que es común recrear esta historia de los cuentos, pero en forma de las artes plásticas. Estas obras están expuestas desde el día de la inauguración que se presentó al libro, el 10 de marzo, en el Museo de la Memoria, en el subsuelo. O sea que las 12 tablitas no solamente son una ilustración para el libro, sino que son una obra en sí mismo, una exposición en sí mismo, que yo he donado al Museo de la Memoria, que tuve la más la gentileza de editarnos este libro, que está a la venta en las librerías, lo distribuye Guzzi, y bueno, esa es la forma que yo entré. O sea que tú, en alguna medida, has participado también en el collage, Jorge. No, yo, en cierto modo, espera un momentito que me estoy dando mi batería. A ver, a ver. Sí, claro que participó. Obvio. Él estuvo en mi taller, estuvo en mi taller, en mi taller en la prueba. De cierto modo, Roberto elaboró los collages y después los vimos en conjunto y fueron, algunos fueron retocados de acuerdo a las indicaciones que yo le daba. Claro. Pero nada más, sobre todo, es una obra de él. A ver cómo hace, Roberto, para contarle a todo el mundo en radio la portada del viaje. Sí, a ver cómo hace para contar la tapa de este libro que tenemos aquí en esta mesa de trabajo. Está dividido en dos. La parte de abajo es el camión que se llama la heladera, que era el camión que los llevaba detenidos a los detenidos políticos. Está cortada la tapa y en la parte de arriba hay trozos de este collage donde aparece el número de presos que él tenía y una portada del diario El Diario del día en que él es detenido. Este es el... ¿Es todo un trabajo de investigación? Hay un trabajo de investigación. Sí, claro. Cada uno de los diarios estos, cada una de estas portadas tienen que ver con acciones en las que Jorge estuvo involucrado de alguna manera y las fechas en las que fue detenido y juzgado, ¿no? ¿Porque fuiste a la biblioteca? Claro. Claro, ¿qué trabajo? Buscar allí, yo que he buscado varias veces, es un trabajo tedioso con muchas horas. Muchísimas horas. Eso fue en la biblioteca y sobre todo debo reconocer el tremendo trabajo y solidaridad que tienen los bibliotecarios de la hermenoteca del Congreso de la Nación. Yo recomiendo muy especialmente ese lugar que son muy, muy amigables y la posibilidad de trabajar allí con excelente luz, con estos originales y bueno, todo este material de diarios, acá hay por lo menos tres diarios que están involucrados, ¿no? Pero también de repente hay otras imágenes que tienen que ver con imágenes que no tienen que ver con los diarios, que tienen que ver con viejas fotos. Alberto, yo soy un fanático de las fotos viejas y fotos de familias que las tiran. La gente tira las cajas con su foto y terminan en el mercado de pulgas en Buenos Aires vendida por kilo. A eso me dedico yo además de, digamos, lo que me gusta es recoger esas fotos y termino incluyéndolas en las, en mis obras. Así está lleno el trabajo este del libro de Jorge y está lleno el trabajo este de deportados. Y bueno, y en algún momento te voy a contar el próximo trabajo que estoy realizando que pensamos inaugurar el fin de año. Mirá qué historia. No me quedé con las fotos viejas. Yo tengo en casa una foto vieja que la encontré en una esquina en Segovia, en España. Habían una serie de fotos allí pero con un marco una cosa una familia y me dio como como pena me dio como cosa la incorporé a mi familia. ¿Viste? Sí. Y la tengo allí. Algún día dije le voy a colgar en internet a ver si por esas vueltas de la vida no me encuentro con lo de para ver cómo terminó porque es una foto muy bonita con un cuadro muy antiguo enmarcada allí ¿Le encontraste en la calle? Sí, sí, en una esquina con otras cosas allí. Es más, yo cuando iba caminando lejos pensé que era como una venta de garage como una cosa allí que había alguien no, no. Estaban abandonadas estaban allí allí puestas y bueno se vino en la valija. La gente mucha gente olvida alguna generación de tres generaciones para tratear un gancho. Entonces aparecen esas cajas en la familia donde la gente dice ¿qué hago con esto? Y para mí es un tesoro invaluable las cartas y los manuscritos y los pasaportes y los documentos. Esos son para mí lo vivo de ese recuerdo de esa persona que ya quedó desaparecida y en el olvido. Por eso ese rescate me parece que es piola. A mí me gusta bucear con ese mundo. Este libro penosamente tuvo una cosa media trunca en el arranque en las presentaciones en la charla porque se vino el coronavirus. Mirá Casi inauguraron el coronavirus ustedes. El día en que estábamos presentando el libro Alberto al día siguiente fue declarado. Por eso casi Sí. Pero mirá una cuestión de horas fue la última presentación pública. Alberto de todas maneras fue una muy linda instancia porque te cuento que el Museo de la Memoria aprovechó la presentación de este libro para hacer un foro un coloquio un coloquio sobre relatos testimoniales y ahí convocó a un panel de expertos que fueron la profesora Karen Saban que es una docente de la facultad de Heidelberg de Alemania especializada en temas de literatura y memoria del Río de la Plata estaba Cristina Pinto que es una docente de la UDELAR en temas de memoria y Carlos Liscano Carlos Liscano que fue director de la Boteca Nacional mucho tiempo y que además tiene toda una literatura propia testimonial así que presentados todos ellos por Antonia Yañez del Amigos del Museo de la Memoria se hizo una presentación un coloquio previo a la presentación de este libro el día antes que dio oportunidad para que se discutiera y se hablara sobre en profundidad sobre memoria testimonial los escritos desde la cárcel los escritos desde los desaparecidos o sus hijos así que en ese y eso por suerte pudo estar se pudo registrar está en el canal de Youtube y al día siguiente fue la presentación del libro propiamente donde participó Elvio Ferrario el director del Museo Marcelo Estefanel un gran escritor uruguayo y Alfredo Alzugarat investigador de la Biblioteca Nacional participaron en este panel de presentación con Jorge este bueno hablando de este libro que tema todo el tema de la memoria estoy recordando que cuando se inaugura el Museo de la Memoria quien estaba allí este humilde servidor porque la Rueda de Amariando sale en directo en la inauguración del Museo de la Memoria esta humilde rueda que tiene tantas dificultades para seguir navegando bueno pretendió amplificar memoria cuando se inaugura el Museo de la Memoria donde ustedes presentaron el viaje historias de amor y Tupamaros Jorge García y razaba el Pajarito y Roberto Saban pero en el cierre ya que tiró que se viene un nuevo libro que sea ese el cierre un puente al futuro ¿qué estás armando? el diario íntimo de Berlín se llama a ver diario íntimo de Berlín mi mamá era alemana vivía en Berlín a los 15 años la persecución nazi a ella y a su familia la obligan a huir y consiguen escapar dejando todo atrás pero ella venía escribiendo un libro íntimo un diario íntimo de todas las adolescentes y lo escribía en secreto y ese diario íntimo arranca cuando ella tenía 14 años y lo termina cuando tiene 19 cuando ella llega salvada de la persecución nazi a Bolivia día a día este es un un diario íntimo que recién aparece llega a mis manos hace 6 años después de haber ella muerto hace más de 20 ¿dónde estaba? estaba en manos de una tía esa tía se lo dio a mi hija mi hija lo tradujo porque está en alemán y ese diario con la traducción que mi hija va haciendo de esos pasajes voy armando una nueva historia en collage también a partir del recoger los titulares de los diarios de Alemania ah de la época de la época en las fechas en que está cada una de las inscripciones en ese diario íntimo ¿en qué escribió todo esto Robert? en alemán no le digo pero que es un cuadernito un cuadernito un cuadernito escrito en manuscrito letra pequeña seguramente en letra pequeña para hablar papel y en la letra que después desapareció que fue la gótica era un manuscrito que se escribía hasta los años 25 se escribía en gótico aprendían en gótico en las escuelas después Hitler lo anula ese tipo de de forma de escribir y cambian o se ve en el cuaderno se ve ese cambio inclusive en la tipografía o sea que también ahí hay una investigación en periódicos buscar diarios de las fechas en que ella inscribe historias y experiencias personales con los diarios de Baviera de Hamburgo de esos mismos años y esas mismas fechas una especie de diálogo entre ese texto de un adolescente que está viviendo los avatares de ese mundo convulsionado y lo que se está viviendo en la realidad en la prensa ¿qué tal? ¿cuándo va a estar eso más o menos? para fin de año ah bueno estamos ahí a la vuelta de la esquina el que está allá en todos lados porque lo distribuye Guzzi es este El viaje historias de amor y tupamaros Jorge García y Razabal Roberto Sabán distribuye Guzzi y bueno cuando pase esto de la coronavirus tendrá otra presentación seguramente otra charla la vamos a comentar acá y vamos a participar allí Roberto gracias a vos a vos muchas gracias a Jorge Pajarito García y Razabal también gracias por su participación del otro lado de este río de la plata